Hola y bienvenidos, en esta ocasión aprenderás a acelerar el navegador Google Chrome Ten en cuenta de que esto sirve para todas las versiones de Windows y los sistemas operativos de 32 y 64 bits Por otro lado debes saber que esto es exclusivamente para aligerar el trabajo del navegador Más no para la velocidad de conexión de internet que tienes contratada Aclarado esto, comencemos Primeramente para acelerar el navegador de Google Chrome Vamos a verificar la cantidad de memoria RAM que tenemos usando en tiempo real Para lo cual vamos a ingresar a más herramientas y luego a administrador de tareas En esta ventana nos está mostrando la cantidad de memoria RAM que se está utilizando y las extensiones que tenemos activas Bien, entonces empecemos a optimizar Vamos a dirigirnos hasta la opción configuración Dentro de configuración vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo Bajamos Ubicamos la opción de mostrar configuración avanzada Pulsamos Y seguimos Y seguimos bajando hasta la final Ubicamos la opción de sistema Desmarcamos la primera opción que dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome Paso seguido tenemos que todavía configurar las extensiones Entonces pulsamos extensiones Y acá nos va a mostrar todas las extensiones que tengamos instaladas y las que tenga por defecto al momento de instalar Google Chrome Entonces vamos a deshabilitar las que no vamos a utilizar O las que ya no uses de las que has instalado fuera de estas extensiones Además de eso no solo podrás deshabilitar sino también eliminar por completo Yo lo voy a eliminar la primera opción porque no la voy a usar También puedes hacer lo mismo dependiendo de tus necesidades Paso seguido vamos a ir a liberar toda la acumulación del historial de navegación Vamos hasta historial Y dentro de historial vamos a ubicar la opción de borrar datos de navegación Entonces pulsamos Y luego nos va a aparecer esta ventanita en donde vamos a elegir el tipo de eliminado de elementos almacenados Yo voy a elegir la última opción Además que puedes ir marcando según tus necesidades de los cuadritos de acá Luego borrar datos Y por último solamente nos queda ya actualizar nuestro navegador Para lo cual nos vamos a dirigir hasta la opción de información Y una vez que estemos ahí pulsamos Y Google Chrome automáticamente se va a actualizar hasta la última versión que hay disponible en línea Con esto entonces ya tenemos nuestro navegador de Google Chrome optimizado, acelerado y actualizado Hasta aquí por este video Si te gustó este video recuerda darle like o compártelo en tus redes sociales o con tus amigos Y no olvides también activar tu campanita para notificaciones al suscribirte Y así podrás recibir los nuevos contenidos que cada semana iré subiendo Mi nombre es Omar y hasta un siguiente video ¡Suscríbete al canal!